Bueno, estamos en la playa de Punta del Este. Llegamos a Punta. Estamos filmando acá. La playa de Punta del Este. Ahí Alan y Mary se están bañando. Ahora José va a bañarse. Ahí está Lisette, que no sé si va a entrar. No me las diste las cabras del auto, ¿no? Ah, sí, sí, las puse en el bolso. No, las puse en el bolso. Ahí están los dedos famosos. No sé si ven ahí. Los dedos famosos de Punta del Este. Con Punta del Este. Con Lixez. Bueno, chao. Pasemos por el salón nosotros. Gracias. 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 Los dedos famosos. Gracias. Gracias. Gracias.